Comienza la tormenta, alerta, el cielo está maltrecho por el caos de tantas guerras Recuerda que empuñar un arma no solo es cuestión de fuerza Revienta a tu adversario con la estrategia más céntrica Métrica del acero contra el acero, partituras de sangre que se extienden por el nexo Gestos, invocando a los ancestros, hechizos transmutados por la build de tus talentos 4 minutillos, mira ya va el chat Si, si, ya hace ratito Talía, muy buena Talía Tu estuviste ayer, que te pareció el, el, como se la metí, como se la metí doble a Xavi Oh, oh, esto, esto A ver, hurgando la herida Talía que es una fiel suscriptora, me ha llevado mucho su opinión Fá, si me ha invitado ahí un mes a la, a su casa, a las canarias me ha invitado A que si, ahí, ahí, de vacaciones, de vacaciones Ahí, un mes de cico Hombre, pues yo en verdad también me puedo ir La que te dije que es como mi hermana, que está ahí trabajando de dentista, está ahí de alquiler en un piso Chico, o sea, no me tendría que preocupar ni por comida, ni por, ni por piso Venga Voy a ver ahora, a ver, quién hay para jugar Y está cobrando mucho menos, mucho menos de lo que debería Está ganando 2.500 pavos y debería ganar unos 4.000 Cuánto te odio, tío, o sea, no, no, no me comentes eso más Pues yo no tengo la culpa, fue a la universidad y es dentista, es doctora No, me da, bueno, es un tema muy largo de explicar Me da mucha rabia lo que está pasando, y sobre todo con temas sueltos Mucha, pero mucha rabia con qué, no entiendo No, porque en España se está cobrando mucho menos de lo que se había de cobrar Ah, claro A mí me hace gracia cuando la gente me comenta diciendo No, es que, claro, yo tengo que aceptar los trabajos porque me muero de hambre Pues ahora te voy a explicar un caso de Jerez de la Frontera Bueno, es que yo no quiero decir nadie, pero hay cierto partido que va promoviendo por ahí Que mejor que cobren 200 euros a que no cobren nada Cuando ellos están ganando 6.000 y 7.000 euros al mes por estar calentando una silla A ver, no, 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 lo que se dijo es Se bajan los sueldos, vale, pero según a qué acorde Lo que no puede ser es como ha pasado en Jerez de la Frontera Con una panadería En una panadería estaba el Maxipan, estaban otras empresas Y habían, pues, en un barrio 6-7 panaderías Y claro, todos tenían, pues, 3-4 personas contratadas Vendiendo pan Pues con unos sueldos, pues, más o menos Lo que debían de tocar Llega una Y contrata a un tío Por 12 horas Los 7 días a la semana Por 500 euros Y solamente está ese tío trabajando Haciendo el pan, cobrando, etc Baja los precios ¿Qué tuvieron que hacer las otras panaderías? Cerrar Ya, competitividad Por el puesto de una persona Se fueron a la calle 21 Ya, pero eso es el pan de cada día Nunca mejor dicho Ya, pero ese es el gran problema Lo que hay que evitar es Cuando Se bajan los sueldos Por debajo de lo mínimo Y se trabajan más horas De lo que se deben de hacer Yo cuando estaba en el burger Me pagaban 480 euros Por hacer 20 horas a la semana Pero ya está por encima del mínimo Escúchame, ya Pero escúchame Y justo cuando a mí me renovaron Para un año completo Burger King cambió la política Que no sospechoso De ganar poco dinero Cambió la política De la esta El convenio Y pasamos de 480 A los nuevos 320 euros Y es lo que se está haciendo hasta ahora Sí, el mínimo profesional Cuando el enemigo tenga Wombo Combo Comete a los asesinos Y si tu equipo tiene Dos o más asesinos Comete a los tanques Y alejaos Y alejalos Muchas gracias Coli Es que me está viendo Que es lo que te digo Y no es precisamente Que ganes un poco de dinero Como para Y puedo decir Que Burger King Tiene mejores precios Y la comida está mejor Que en McDonald's Yo he trabajado en los 3 Y McDonald's Telepisa y Burger King Así que Sé de lo que hablo Porque estaba yo En las 3 cocinas Y te digo Que Burger King Es más competitivo Y la comida está mejor Y no entiendo A ver, sí Para que los de siempre Se sigan llenando Lo mismo Como los bolsillos Acostarlo abajo Pero No, para A ver La culpa la tiende Tanto el que lo hace Como el que deja Que se haga Espera Voy a meter la otra tanda De tostadas Dios mío Si está haciendo tostadas Bueno Sin comentarios Vamos a ver Dice que el punto Es cuando alcanza El level 20 Tiene 80% WinRat Sí Porque si te puedes comer A todos Es impresionante Te los comes Los alejas Y los machacas O te comes A los asesinos O te comes A los tanques Y ya los deja Finiquitaos Todos Finiquitaos Finiquitaos Y a ver si vienen A Kosuke Y todos los demás Que El titan También Si no me voy a hacer Yo una partida Solo ¿Eh? Lito ¿Qué pasa? Pulgoso Ahora te llamaré Pulgoso Es que ¿Por qué? Por la risa Dos minutillos Y si me dices Bueno es que es Burger King No sé qué Donde os dije que estaba trabajando De comida baja El Sagardi Que decía yo solo La barra de 500 pinchos Yo por trabajar ahí 40 horas Ganaba 1200 pavos al mes Que es lo que os conté Yo en realidad No hacía 40 horas Hacía como 60 o 65 Que no me las pagaban Me daban al final Mi parte del bote Que eran 50 euros O sea Esas 25 horas de más Las hacía por 50 euros Pues Me encontró A un antiguo compañero mío Y me dijo Que estaban de juicios Porque Haciendo 7000 euros De caja A la semana Les hicieron Un ere Dejaron solo Al jefe de cocina Y al director Y contrataron Todo Gente joven Por 320 euros Haciendo la misma faena Que nosotros Y por las mismas horas Eso es lo que Se tiene que evitar Pasa, pasa Algún rollo Harían ahí raro Pero les hicieron Un ere Y por lo que Me pagaban a mí 1500 euros Más las propinas Un pobre chaval Estar haciendo lo mismo Por 300 o 400 euros Pues eso es lo que Se tiene que evitar Con los 45 grados Que tenía yo En la cocina Con las 12 horas Al día Que había días Que trabajaba 12 horas Sí Por 400 euros Y aún conozco Ejemplos más Bestias Me contó No sé No me acuerdo Si fuiste tú O alguien Por el chat Por hablando Por ti Me explico O por curses Me dijo Que le ofrecían A alguien 300 euros Trabajar De lunes a domingo De 12 de la noche A 8 de la mañana Sí Yo sé Ese trabajo ¿Me lo mataste tú? No Yo no te lo conté Pero sí Lo he visto Era en una tienda En una tienda O eso de 24 horas De lunes a domingo De 12 de la noche A 8 de la mañana Por 300 euros al mes No Yo sé de eso De informático Eso es muy hardcore Eso es muy hardcore Es lo que hay Eh Titán No estarás por ahí ¿No? Titán ¿A dónde se fue? Titán Está Titán Se escapa De mi vida Ya Un minutillo Es que me estoy haciendo Cuatro tostadas Porque si me hago Dos Lo único que hago Es abrir el estómago Y luego todavía Tengo más hambre Que con cuatro también Pero ¿Qué pasa? Cuatro tostadas ¿Te parece a ti mucha comida? No espérate Las tostadas Serán así No, cuatro tostadas de pan de moldeas Estoy haciendo en la pastadora Yo sé lo que me tomo yo para cenar Cuatro tostaditas con un básico de vino Y quesito ¿Cenas tú? ¿Es un serio? Yo anoche Cené tres filetes De lomo de cerdo con un chorizo De los que trae La consuegra de mi abuela del pueblo Y hice una tortilla de patata De cinco huevos A ver, yo no te lo tomes a mal Y me comí la mitad de esa tortilla ¿Cuánto mides y cuánto pesas? Pues mido 1,90 Si queréis me lo dices Mido 1,90 Y hasta hace poco Pesaba 72 kilos Y desde que dejé el burger He conseguido ganar 13 kilos Ahora peso 84 Pero yo he estado un año en el burger Comiéndome uno o dos menús al día Cinco días a la semana Durante un año entero Y no solo no gané ni un kilo Sino que no tengo colesterol Porque lo quemaba todo trabajando Básicamente Pero que yo he tenido toda la vida Yo soy Yo soy de los que yo al instituto O al colegio desde pequeño Me llevaba un bocadillo para almorzar el recto Y el bocadillo lo tenía que meter de lado Porque recto no cabía la mochila Eso es de los 10 años Y luego he llegado a desmayado Dios mío No, no, eh Quiero tu metabolismo, ¿sabes? Espera, ahora vengo Ok Bueno, a ver, ¿quién falta? Esto no puede seguir así Está por aquí Calendor, ¿brito? ¿Estás? Sí, ¿no? Dios Y Calendor, ¿se oye por ahí? Eh, cuando venga Calendor Yo lo siento Pero echaré a Titan Wolf Y echamos nosotros tres una Y cuando vengan Pues los invitamos No podemos estar aquí esperando De parón Esperando a que llueva café En el campo Olé, olé, olé Bueno, muy buenas a Dalí, Aleu Calendor Davardete Sabro Y Bricho Está sabro Sí, sí Pero no está dentro del juego ¿Dónde está sabro? Seguro que está en el WoW En el WoW Ya está Ahí con un poquito En Ogrópolis No, no, es que está en Ogrópolis Con aceitico Ogrópolis no era épico Elimino a Titan Wolf Y vamos a darle Ya le podemos dar Sí, sí, sí Le he puesto ahí un poquito de aceitico De mis oliveras Zumico de oliva Oh ¿Cuánto tiempo, tío? Cuando yo he tenido mis olivas Que en verdad No son mis olivas Que tú vas a la cooperativa Y te Y te dan de la misma Y te dan de la misma variedad No son mis olivas Pero vamos Espera, espera Que ha llegado ahora justamente Titan Vamos a ver Y que se apunte Yo lo que tengo ganas Yo lo que tengo ganas Es de que llegue ya mi cumpleaños Que falta menos de cuatro meses Porque Laura por mi cumpleaños Siempre me hace una laseña Cinco kilos y medio solo para mí Hostias No tienes colesterol Y estás delgado Eres el puto amo Punto Ya está Me la hace Me la hace Será Cenamos juntos En plan romantocollos Y cenamos laseñas Pero A lo mejor entre los dos Nos comemos 500 o 600 gramos Y la laseña sale Unos cinco kilos y medio Y me tiro Cuatro días tan feliz Comiendo Ah, vale No, no Es que creía que te comían Los cinco kilos seguido Pues tío Pues entonces Ya crónicas carnívoras A quitarle el puesto Al Al tío ese Ostras tío Dios mío Yo el récord de comer Lo tengo De un atacado Haberme comido Dos medianas y media de telepisa Con corteza y todo De masa fina Vale Y no te diré cuál es mi récord Y yo no tengo tampoco el mío mejor Porque entonces me vas a decir Si tú eres El... ¿Cómo se llama? ¿El Kiko es? No, el paquerril Yo soy paquerril Me llamarías paquerril No, pero dímelo Dímelo Ya que estamos hablando ¿Cuál es tu récord? Dos comiendo Dos familiares Y dos menús de hamburguesa Dos familiares y dos menús de hamburguesa ¿De un atacado? De un atacado Bueno, pero es que Media familiar más ¿Cómo se fran dos menús? Estamos hablando de familiares No es decirte dos familiares O sea, más o menos No se está a la par Ya, pero yo mido Uno sesenta y dos Lo pillas, ¿no? La he robado puntos Un poco más y Lo tenía yo elegido antes Mi récord son Cinco pizzas del dominos De estas De que vas reciclando De una tajada La luz Yo con el dominos Me sentí timao Cuando pedí lo de ¿Cómo se llama? La no sé qué Carnívora Que tiene como un nombre Nombre bíblico De un guadio Esto va a ser una pizza Llenísima de carne Y estaba más pobre Y estaba más pobre eso Que Joder Esto Por favor ¿Podemos dejar de hablar De comida? Tío, porque coge Navalla Me lo iba a coger yo, tío Putos hijos de Yo hago como ¿Eh? No tengo problemas En hablar de ¿A qué te he hecho? ¿A qué te he hecho, tío? Que el unel Nos conceda fuerza A ver Calondor Calondor Y Nova Y falta Abrito Yo sé A quién se va a elegir Mira Hablando de pizza Mañana Con mis colegas Les voy a decir Que hagamos una pizza Me subo Me subo un rato antes Para hacer la masa Ahí Que fermente Atención Crisis Está insultándonos Ya O sea Empezar Fijad lo que ha puesto ¿Quién está insultando? ¿Dónde está el nazi bot? A ver A mí no me sale Solo me sale Thalia Ya va esto No, no, no Digo en el juego, tío En el juego Ah, en el juego Está mal Está mal ¿Pas luz? Guay 2 ¿Eh? ¿Pero quién? No, no, no Pero si en condado Dragon Gaslow Es de lo más roto Por las torretas Que puedes mantener Casi tú solo Un fuerte ¿Cómo se oye por ahí La tostada? Y tengo Y tengo El micro Alejado A ver Ahora lo acerco Ahora lo acerco Ya vea Lentito ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis? Que lo primero que hacéis Insultarme No, no Vas a ir insultándome a mí Y a Gazluck Porque son dos personajes Idiotas Porque es el de la punta De oro del pie Yo Hay cosas que no voy a entender No lo entiendo Yo sí entiendo Porque la gente Me dice que Nova Es un personaje idiota A ver Nova es un personaje fácil Yo tengo dos apuntes Uno Cómo la gente Puede hablar de cosas Si aún no hay establecido Un metagame Y dos Los que se meten Con gente Que pica a otros personajes Es propio Son manjos Y no saben manejarlo Es como Los que se meten Gris que se meten conmigo Por pillarme a Kerrygan Y luego les hago Todo el cabrito ¿Qué le estás haciendo A la cabra? O cuando se quejan Cuando me pongo A Urgo el top Es divertido Eh, Brito Vete abajo Ah, no Ya es lo que se vaya abajo Vete arriba Eso, que tú eres El único personaje Que no has elegido Un personaje idiota Pero enseguida Que vea la cabra rosa Ya lo va a decir Diciendo Vale, ya es lo que me ha tocado La cabra rosa Que se preocupe Por los ideas Vamos allá Aquí hay un diablo Me arriesgo No ¿Por qué le has disparado Titan, tío? Para que no le cogieras Es tu estrategia No me deja hacer carrito Tío Tío Acabas de decir Que vas a hacer tú carritos Sí Hago el carrito de la compra El que Es buenos carros ¿Ves? Tu paso no hace falta Digo que dispara A ver, venga, toma, coge a este A que te lo traigo Con lo divertido Que es este personaje La gente Lo que te diga Baja de la vida Ya han muerto ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho, tío? Coger la tostada Un cheque de taza He oído yo, eh ¡Eeeh! ¡Viva, Purky! Coger la tostada No he entendido ni bien Es que como ahora no tengo Laura Cuando empezamos a salir Laura y yo Laura me daba de comer Mientras yo jugaba a la Play 3 Esto lo tengo que conseguir de mi mujer, tío Y no sé por qué A todos mis amigos les daba envidia eso Tío, pero Toma Si no lo hace tu novia No es culpa a mí Bueno, el úter ya veo que es un... Eh, yo no puedo dar Yo te voy a ayudar arriba Leñe, no pudo ayudar a todas partes Pidiendo Tanto un poco Tío, sí, sí, este hombre... Yo por aquí estoy Sí, sí, no, no, no Elige un talento ¿Qué pesado de este, tío? Muérete En serio, no puede ser, tío, que nos toquen gente así Acércate un poco y vete colocando torres aquí Ya, pero ahora las pongo Tranquilo, que los quiero hacer el baito coreano Va, 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 va Mira, yo te voy a ver, te voy a ponerlo ¿Pilláis arriba? Sí Cuando se le vaya el escudo Ah, no llegaba Distrito ese diablo y me encargo de cogerlo yo Vale Pues te voy a ayudar, va No me dio, sí Pillar que yo no aguanto mucho Bueno, he servido para algo, tío, he servido para algo Vale, pues ayudadme a conseguir esto Me voy a dar unos patetes ¿Qué dices? ¡Abrime la puerta! ¡No! Bueno, yo sigo arriba Volvamos El puto Taza es el único listo del equipo enemigo que es capaz de volver a destruirlo Venga, muy bien, Crysis ¿Quieres ser Gini Pro, hombre? ¿Quieres ser que me critica a los fiks? No me dejes ahora solo, eh, titan No tiene vida Estoy aquí todo buen dios Si, si, porque no tiene la vida, osea Estar yo solo Estar tu conmigo solo era lo mismo Tenia 100 de vida, tío Creo que tengo toda cuestión, pero no, no No, no, no es tan una broma Pero la vida que tenia, acabo voy a hacer mucho Si le coges con un buen ganchooo Haberme avisado antes Y a mi me, justo se pone la cura, déjalo Claro, es que si no Es que si no lo avisas antes, coge y tira un mal gancho No, no, que lo he lanzado antes de tiempo Tenia que avisarlo con tiempo Pa que, pa concentrarse y hacer ahí un buen gancho En serio Saben en todo momento donde estoy Puto casada Pesao el tío Muere un rato Eh, ya No, no Reláxen Estoy diciendo que se mueren No, no, no Se esta haciendo nuestro easy, creo Eh Voy a ir a comprobar, pero... Si se han hecho nuestro easy, están los 4 aquí Juego El juego será divertido Bueno pues, bajo a bajo Queremos capturar este campamento Mira, 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 te pongo hasta arriba campeón Tengo un regadito Aquí Qué fuese Qué fuese Qué dice No lo he pillado, ¿en serio? No lo he muerto Es como cuñado Como narices, no muerto A ver, yo te sigo No, no, es que la ha pillado ¿Que ulti te has pillado, Calum? La de Pusead No es la que no se me ha ocurrido coger la combinación de ultis buena ¿Que dices? ¡Eh, gente, gente, gente! ¡No puede que pueda! ¡Aaah! Voy al mid, eh Yo tengo que coger la base Me van a coger abajo Vuelen arriba Vamos ahora para abajo Tengo que ir a base, eh? ¿O no? ¿Lo perdéis? ¿Abajo? No, no, no es que lo peguemos ¡No! Lo estamos cogiendo Pero si, si, lo cogemos Lo cogemos Si ya ha cogido esto, el Giri Lo ha cogido el Giri, eh Cuidadín Cuidadín que lo lleva el Giri ¡Ay, mira! No voy cargándose al diablo Yo tengo más Hola, te ayudo, eh Si, si, pero... No voy a ir con la... Si, Render es el que más daño de los tienes Si lo voy yo, pero... Vale... Ahí estamos, bien ¿Pero qué hace? No voy atrás, eh... Farmear mínimo Si es un proc Es un proc Y le quita cuando lo estoy matando yo No puedo ni... Ni... Me voy a arriesgar No Dando la barre a cogerlo No, es que se le veía un poquitino Eso veía yo Si, pero no, no Ah, no Tú te has quedado sin... De esto Eh, oye No, no es por nada, pero... Lo estoy... Hoy estoy haciéndolo bien, eh No me digas que no No, no Muy buenas zombiciadas ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? O sea, nadie me ha dicho si lo hago bien o no Si, tuve, si Ah, racha de asesinatos Jale, ya que por un día está haciendo brindes, jale Me dicen que está mal, tú tampoco con Xavi Entretenérmelos hay una miaja Una miaja Y tiene yo, espera Eh, se me acabó el maná, adiós O sea, todavía me queda por una ulti, eh A ver si te monta Debemos capturar este campamento Me siento una cosa muy trade hard Si, lo puedes engañar Elige un talento Por... Eh... Lo de la ulti de... Lo de la E de este De mi ulti Si, 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 si usa la E me jodan mucho Me lo he cargado Me lo he cargado Deja a mi amigo Deja a... Mi amigo Deja a... Deja a dar a un poco, deja a dar a un poco Literal ¿Donde? Aquí abajo, pero... No 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 Ah... Pierda Te maté a mis flores No me hace falta ni pegarte Y chef ¿Qué tiene? ¿Un taikus con la torreta esta? Mira, 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 diablo, eh. Este diablo que me lo hago. Con mis torretas. Con mis torrecitas. Sacamos cuatro o cinco niveles. Bala, bala que te mueres. Bala que... Eh, uno ya. ¿Esto es un arranque? ¿Qué? Vale. ¿Pero en serio no me lo he comido? Pues ala, te como a ti. ¡Sasca! Ala, me voy a base, que no tengo vida. ¡Estoy sin monedas! ¡Qué va! Esto es un arranque. Te hay que ganarla ahí a lo bruto. Dice que baqueemos a por los santuarios. Bueno, ahora los pillo yo. Venga, va. Venga, va. Mueve el de arriba, ya estoy yo en el de abajo. Bueno, pues me voy al de arriba. Los tiramada matando. ¿Qué dices, tío? Si tenemos al Giri Pro. Que lo primero que ha hecho ha sido insultarnos. Sí, sí, insultarnos sacando a mí por nuestros pichos. G-Gaslowi... G-Gaslowi es Surslef. Eso... Por eso les he tirado todo el bot sin que... Sin que se den cuenta, apretamente. No va el Surslef, por eso está en todas partes. No, no, tú sí que eres... Tú sí que eres Surslef, te veo algo. Surslef. 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 Mira, Blito, ya está riendo. No, tío, has pillado el dragón y ahora no puedo hacerlo. Surslef. Hay tres abajo, ya. La puerta, la puerta, la puerta, que tengo hambre. Mírala, 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 mírala. Rariaco, ¿eh? Rariaco, ¿eh? ¡Tío! ¡Pero, me lo he comido! ¡No vale! ¡Oye! Mira, 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 la estrategia de la gana. Mira todas las nampilas. No, ahí está fuera de rango, tío. Vamos, Sala, adiós. Gracias por participar. Mira, mira, mira. Sala tranquila, ¿eh? Póndeos las terres por detrás. Pues que yo, 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 pues que yo. Ahora la tengo por ahí tenida. Venga. Hola. Anda, que lo he levantado. La misma maravilla. Eh, tengo un regalo. Ah, no. Ha muerto. Mierda, tío. Me ha muerto, me ha blotado la unciente. Me ha muerto, me ha blotado. Bueno, eh... ¿Qué? Ah, ya está todo roto. Joder. Acabo reído. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se me puede comerlo. Eeeh, he ido de atormenta Ah, yo también, me ha cerrado Yo no he llegado Yo tampoco Yo he muerto dos veces Yo también he pegado en 15 asesinatos Aunque no hubiera muerto, no hubiera llegado No, Javi, pero después de esto he tratado usando la parte de la voz Y la mayoría de los asientos que has hecho es cuando he bajado y abajo a hacer el zoom normal No Madre mía, me darían unas ganas de meterle un report al guiri ¿Y por qué no se lo metes? Porque, no, realmente soy una persona Eres buena gente, buena gente Eeeh, me acaban de dar 103 puntos Y estoy a rango 41 y me han dado 103 puntos Esperate, yo no entiendo una cosa Antes me han dado 140, gano otra vez, me dan 133 Mira, te dan los mismos puntos que a mi, Javi Pero es algo que no puedo llegar a entender Claro, y a ti te dan 140, están a rango Eeeh, 46, acabo de subir Y yo acabo de subir a rango 41 y me han dado 103 Da igual, yo estoy llamando los mismos puntos que a Javi Que nada, da igual Pero hoy me estoy coronando con nuestro querido amigo puntos, eh Ya era hora, después de cuantos skins Canalla Toma pedorreta Venga, va, a brota Eh Tenía una diferencia de 28 en contra 22 a 51 Ah, 50 Ya estoy a 26, 51 Comienza la tormenta Alerta El cielo está maltrecho por el caos de tantas guerras Recuerda que empuñar un arma no solo es cuestión de fuerza Revienta a tu adversario con la estrategia más tétrica Métrica del acero contra el acero Partituras de sangre que se extienden por el nexo Gestos invocando a los ancestros Hechizos transmutados por la build de tus talentos ¡Gracias!